Hola amigos, Juan Guitar FD los saluda. El día de hoy quiero mostrarles una idea muy práctica y muy sencilla para poder fijar los pedales análogos a una plataforma de madera o un material similar a la madera. Para ello se deben utilizar estas arandelas metálicas las cuales se extraen de las cadenas utilizadas de motocicletas o bicicletas y se consiguen muy fácilmente en los talleres de mecánica. Es importante que estas arandelas estén lavadas ya sea con gasolina o con un producto similar a la gasolina que les quite la grasa. Posterior a ello se comienzan a fijar en cada uno de los pedales como lo pueden ver donde es muy sencillo, es solamente zafar el tornillo original del pedal, poner la arandela y nuevamente fijar el tornillo. Y ya comenzar pues a fijar, utilizar otro tornillo externo que hay que comprar y ese tornillo el tamaño es de acuerdo al grosor que se tenga de la plataforma. En este caso pues yo utilicé cada uno de estas arandelas, generalmente son cuatro por pedal y pues realmente el trabajo y el servicio que me han prestado es muchísimo. Es muy importante porque además quedan muy bien fijados los pedales, esta plataforma está totalmente parada como lo pueden ver y están muy bien fijados, o sea ni siquiera se mueven por lo que quedan atornillados. Esa es la gran diferencia con el velcro, el cual pues se utiliza pegante y pues mancha los pedales, además en el velcro se pegan muchos materiales externos como pelos y demás y pues tiende que no quedan muy fijos. En este caso pues es algo que no altera el pedal como tal y queda realmente fijo, queda muy bien pegado. Este, por ejemplo, este pedal TC Electronic, esta modulación no tiene un sistema de tornillos originales, pero el hecho de que esté en la mitad de dos pedales, los cuales sí tienen tornillos, pues hace que quede prensado y no se mueva y quede totalmente fijo. También como lo pueden ver aquí en este vivipreán, se ve que en su momento yo cambié la ubicación del tornillo, pero en ese caso pues solamente se altera la madera y realmente eso es lo importante, que uno puede jugar, digamos, y cambiar la ubicación de los pedales y solamente van a quedar algunos huequitos en la madera, pero lo más importante es que no se va a perjudicar el pedal, que es lo que nosotros queremos. Entonces pues me parece que es una idea muy importante de compartirla muchachos, que ustedes la puedan aplicar el que lo desee y también pues sacarle ventaja a este tipo de, digamos, de buenas ideas creativas y para eso estamos, para apoyarnos como comunidad. Entonces un abrazo y espero que se suscriban al canal y que pues les haya gustado este video.